... Es un honor para mí llevar a Santa. Además ya le voy en el día de él. Es un honor llevar a San Cayetano para que bendiga a toda nuestra familia, a todo nuestro pueblo, para que nos dé trabajo. Dignidad, pan a toda la familia. Estamos ahora en la avenida Rivadavia marchando y exigiéndole al gobierno que reconozca la emergencia alimentaria por pan, paz, tierra, techo y trabajo. Y venimos en una marcha para pelear por trabajo, por luchar por todo, planes, comedores y más trabajo para la gente porque no hay ni una changa, nada. Venimos a pedir por trabajo, techo y para los pobres que en este momento están pasando muchas necesidades. Está muy bueno esto, que todas las organizaciones sociales y gremiales se unan en un solo pedido. Y estamos protestando el trabajo para que haya más trabajo y para eso venimos. Pasamos por congreso donde vamos a dejar un millón de firmas para la emergencia alimentaria. Nuestra idea es poder que esta ley se haga concreta, se haga una ley donde haya un seguimiento de estos pibes que tienen más nutrición y donde nosotros y el Estado también mismo en realidad que se tenga que hacer responsable de todos estos pibes. Y es una expresión no solo de fe popular, sino una fe popular que ayuda también en la búsqueda de la justicia social para todos nuestros hermanos, porque la fe sin obras no es fe tampoco. Hemos hecho lucha de tantas cosas, entonces lo traemos al Santo Patrono para que ellos vean que no es verso, porque para ellos no hay desocupación, no sé en qué país, porque va a terminar con los pobres cuando muéramos todos los pobres. Eso es pobreza cero. Es muy importante la presencia en esta movilización que tiene la cocina de tierra, techo y trabajo, que entendemos que es lo que hay que garantizar para que la juventud pueda tener un futuro. Y hoy vemos que no hay futuro para la juventud y si no hay futuro para la juventud, tampoco hay futuro para nuestro país. ¡Gracias!